¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeeeh! ¡Niños! No quiero que jueguen así de Blinkolín Ponte a hacer algo más ¡Sepárense! Hola, alumnos. Yo soy tu nueva maestra. Me llamo Daniela. Vamos a ver cómo se portan. ¡Niño! ¡Niño! ¡Le estoy hablando! ¡Niño! ¡Le estoy hablando! ¡Chica! ¡La maestra! ¡La maestra! ¡Hola, alumnos! Ya vieron la amiguita nueva que viene de Estados Unidos. María, preséntate. ¡Hola, profe! ¡Hola, profesor! ¡Hola, maestra! ¡Hola, maestra! ¡Hola, profesora! ¿Ya vieron que hablan muchos idiomas? ¡Guau! ¡Ay! ¡Pues así qué chiste, maestra! ¡Ella viene de Estados Unidos y por eso habla inglés! ¡Marcela! ¿A poco no, Marcela? ¡Qué bonito habla en inglés, maestra! Ahora le voy a hacer un examen muy padre. ¿Ok, chicos? El examen sería contestar a los animalitos correctos para que les den una sorpresa. Beto, ¿cuál es este animal? ¡Una madre, maestra! Muy bien. Beto, ¿cuál es el por tu premio? Muy bien. Aquí está tu premio. ¡Casa, maestra! María, ¿cuál es el animal? ¡Una sitio, maestra! Muy bien. Mimi, ¿cuál es el animal? ¿El pato? Beli, ¿cuál es el animal este? ¡Es un cerdo, maestra! Muy bien. ¡Marcela, ¿cuál es el animal? ¡Un león, maestra! Muy bien. Muy bien, Marcela, ¿vas a le pedir por tu premio? Muy bien. Y este. Catita, ¿cuál es el animal? Muy bien. Niños, vamos a ver quién dibuja más bonito de una princesa. ¿Quién puede ser una princesa? Yo, maestra. Yo, maestra. Ay, tú siempre quieres ser la consentida de la maestra. Sí. No me da la chanza de nada. Esa Marcela siempre quiere ser la mejor. Ya, yo ya sé hacer mi dibujo bonito. Bueno, Marcela, vas a hacer el dibujo. ¡Córrele! Muy bien. Ten el marcador y comerás la princesa. Y cuando quieras, te puede dar otro ticket más bonito. Ok. 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 Muy bien Marcela, voy a ver cómo te quedó Muy bien Marcela, que momento está todo Entonces yo te pongo una paloneta y una carita feliz Marcela, digo, es muy bonito A la otra le voy a decir a los niños que no te pelean contigo Ahora sí, vete a tu lugar Muy bien niños, ya llegó el recreo Pónganse a jugar hasta que yo bolo todo Niños, no quiero que jueguen así les brincolín Ponte a hacer algo más ¡Sépárense! ¡Ay, qué maldita tan regañona! ¡Siempre me venían los dos! ¡Nunca puede ser bien uno jugando! ¡Porque luego luego empezamos a la iglesia a aparecer! Sí, gatita, está muy regañona ¡Sí Marcela! ¡Vamos a jugar la otra cosa mejor! ¡Sí Marcela, vamos a jugar la otra cosa mejor! ¡Ay, qué maldita tan regañona! ¡Sí Marcela, vamos a jugar la otra cosa mejor! ¡Sí Marcela, vamos a jugar la otra cosa mejor! ¡Sí Marcela, vamos a jugar la otra cosa mejor! No me salgo hasta diez. Yo maestra, yo maestra. Muy bien Pepo, pásale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez maestra. ¿Qué arreglón hiciste? El segundo maestra, color rojo. Muy bien, voy a fijar cuántos son. Pompadme mis Pepo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Correcto, te voy a dar un sticker. ¡Sí, maestra! ¡Gracias! Muy bien, aquí está tu sticker bien bonito. ¡Gracias, maestra! ¡Uy, ya es la hora de la salida, maestra! ¡Ya subo el timbre! Niños, rosa por mañana. Os espero en la clase igual. Y si les gustó el vídeo, dale a manita arriba. Compartes a mis amiguitos y pique en el canal. ¡Adiós! ¡Gracias!